Mila Chiménez continúa su lucha personal contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron la pasada semana. La quimioterapia ya ha hecho mella en ella, pero sigue estando más fuerte que nunca. Es por eso que se ha atrevido a contar públicamente lo impensable sobre la persona más importante de su vida, Alba Santana, su única hija. Te contamos todos los detalles, a continuación. Estoy aterrada, despistada, con mucha rabia. No entiendo nada, pero dentro de lo que cabe estoy bien. Esto es una guerra entre el cáncer y yo. Tengo cojones para él y cinco más como él, espetó Mila para su la revista en la que colabora, la revista Lecturas. El que sea más fuerte, que gane, pero creo que voy a ganar yo tengo mucha guerra que dar todavía, afirmaba la Mila más guerrera y luchadora. Entrando en detalles, la tertuliana aseguraba que, aunque no se le caerá su pelo natural, lo que realmente le importa es que su cáncer no irá a más. Después de varias semanas enfrentándose a esta batalla, Mila Chiménez ha contado lo impensable sobre su hija Alba, que ha vivido en primera persona todo este proceso. Dale a siguiente para saber más. Alba Santana, única hija de la periodista, es su mayor apoyo en estos momentos tan complicados. El momento más duro para Chiménez fue cuando tuvo que contarle que tenía cáncer, la desequilibré por completo y su vida empezó a tambalear, espetó Mila. Y es que Alba, a pesar de residir en Ámsterdam, no dudó en cogerse el primer avión para volar hasta España y estar junto a su madre. Una decisión nada fácil ya que tuvo que dejar allí a su pareja y también a sus hijos. Por si esto fuese poco, la colaboradora de Salva me ha tomado una sorprendente decisión que no ha dejado indiferente a nadie. Sigue leyendo. ¿Quién le iba a decir a Mila Chiménez que, tan solo unas semanas después de confirmar su cáncer de pulmón, se sentiría como un roble? Sigue luchando contra él, y se somete cada semana al tratamiento que le sacara de esto. Sin embargo, la colaboradora ha tomado una drástica decisión que nos ha dejado de piedra, acudirá esta noche al plató de Sálvame. Tiene ganas y el programa estará a sus pies para que la madre de Alba Santana se desplaye a gusto. Hablará de sus impresiones, de cómo está siendo su día a día y de cómo es eso de enfrentarse a un cáncer. Además, hablará de la batalla judicial que ha perdido junto a su compañero Kiko Hernández. Un gran varapalo que, sin duda, nadie esperaba. Un gran varapalo que ha perdido junto a su compañero Kiko Hernández. Un gran varapalo que ha perdido junto a su compañero Kiko Hernández. Un gran varapalo que ha perdido junto a su compañero Kiko Hernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!